Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Bugatti, la Voiture Noir y como dice el título de esto, alta costura sobre ruedas bueno la creación más exclusiva de la francesa Bugatti tiene nombre propio, la Voiture Noir y bueno es un automóvil único que como todo lo relacionado con la marca está solo al alcance de muy pocos y bueno ahora vamos a hablar de aquello, bueno Bugatti compara este concept con la alta costura de diseñadores de moda exclusivo de París dado que se trata de una creación exclusiva y única dado que solo hay un ejemplar que además ya se ha vendido por un precio bien grande bueno se llama la Voiture Noir y se trata de una reinterpretación moderna del Type 57SC Atlantic de Jean Bugatti y bueno todos los componentes han sido hechos a mano e incluye materiales como la fibra de carbono que forman una estructura monobloque para crear una línea de lo más estilizada posible y lograr un acabado perfecto según los creadores de este auto bueno para el motor Bugatti recurre a su icónico profulsor de 16 cilindros que sus creadores califican como obra maestra técnica dado que no hay otro automóvil en el mundo con un profulsor así tanto desde el punto de vista técnico como por parte de su estética bueno recordemos que bueno posee una configuración de 16 cilindros con 8 litros y una potencia de 1500 caballos de fuerza con un par máximo de 1600 cnm los tubos de escape en la parte posterior del auto son una declaración de intenciones y bueno este ejemplar como todo lo que realiza Bugatti solo está al alcance de unos pocos y en este caso dado que se ha venido por 11 millones de euros algo así como 10 mil millones de pesos chilenos a un entusiasta de la marca francesa y bueno con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao